Hola a todos, hoy os traigo la review de la Pulit Cayano, que fue uno de mis regalos de Navidad y me la regaló mi novio, como no, porque este año se pasó y me ha regalado dos Pulits pero bueno, no me lo esperaba, pero bueno, esta es la última que recibí que fue para Reyes no sé si en vuestros países, los que me estáis viendo de Latinoamérica celebráis Reyes pero aquí en España es el día 6 de Enero y eso, que aquí en España se celebra más Reyes que el día de Navidad yo siempre he celebrado más Navidad, pero en general se celebra más Reyes, lo cual no entiendo porque cuando eres pequeño quieres disfrutar de tus juguetes si te lo regalabas, si te lo traía Papá Noel, tenías más días, pero si te lo traían los Reyes, tenías solo un día para jugar así que bueno, después de esta reflexión navideña, os voy a enseñar la Pulit que la tengo aquí esta señorita, ¿vale? mirad que bonita, o sea, cuando la vi por primera vez en persona a una chica que vino a una quedada me enamoré de ella, o sea, me encanta el maquillaje, los colores, el color del pelo o sea, me parece una muñeca súper chula y cuando la trajo esa chica a la quedada no llevaba su outfit original, ¿vale? o sea, que la vi con una ropa como casual y la vi en la página de Dolz Moe y bueno, ya lo dije en el vídeo donde enseño todos los regalos de Navidad pero con mi novio nos hacemos una lista, en plan, como la lista, como la carta de los Reyes Magos para Navidad y cumpleaños y todo, porque los dos cumplimos pegado a la Navidad y entonces así es más fácil para nosotros tenerlo todo ya y regalar cosas y no tener que pensar porque a mí a veces pensar los regalos me cuesta bueno, en fin que yo no me acordaba de lo que le había puesto, la verdad porque a veces tengo muy mala memoria, ¿no? y cuando abrí el paquete y vi esta muñeca es que flipe o sea, es súper bonita es una muñeca que cuando la ves como que, no voy a decir impacta porque es una muñeca, no te va a impactar pero como dices, jolín, qué bonita, ¿sabes? y el kimono es súper chulo o sea, los colores, todo a mí las cosas que lleven rojo me gustan porque no sé, es un color muy intenso, ¿no? os voy a dejar imágenes de la caja porque siempre grabo la caja cuando lo recibo que lo tuve que grabar en mi cocina porque, claro, ya era de noche porque nos dimos los regalos de 5 por la noche y se ve un poco mi cocina de fondo pero bueno, no pasa nada porque no iba a esperarme a abrirla al día siguiente o sea, no y nada, ahora os la voy a enseñar de cerca y nos vemos pues cuando acabe de enseñarosla de cerca bueno, aquí tenemos a la muñeca os la voy a enseñar así de cuerpo entero primero mirad qué chula mirad los zapatitos y por detrás tiene este lazo tan guay que va atado a ver si lo encuentro con velcro y se lo puedes quitar para quitar el vestido y tal el sombrero o como se llame esto tiene unas flores naranjas aquí que la verdad es que no me pegan mucho con el resto pero bueno pero mirad el detalle o sea mirad esta capa esto este hilo aquí lo de detrás es que me parece una pasada esta muñeca esto por si se lo quieres atar debajo de la barbilla que tiene uno en cada lado pero yo no se lo ato porque me gusta así y ya se aguanta y así es sin el sombrero este mirad qué pelo más chulo tiene esto aquí más cortito que me encantan las muñecas con esto más cortito no sé me gusta mucho cómo queda la verdad el maquillaje a ver que se enfoque esto veis las cejas son marrones y el maquillaje me encanta porque es así como con tono azul veis y me encanta este azul o sea es que queda súper guay tiene una raya más finita azul celeste no sé si la estáis viendo y luego la sombra es más azul y luego la boca me encanta la forma y esta que creo que es la versión de las versiones más nuevas creo que es de 2018 18 creo pues mira tiene las dos posiciones de párpado esta veis que está como un poco más cerrado no sé si lo estáis viendo porque esto no enfoca hombre vale veis que tiene el ojo derecho más cerrado y luego a ver si puedo el párpado es de color lila luego aquí tenemos el kimono vale tiene esta florecita aquí esto es como el cinturón esta parte es como el cinturón y esto es el delantal este es que tiene mil capas esta señora tiene aquí el delantal este que creo que es del delantal esto bueno le he quitado el bueno sé que no se llama cinturón pero yo lo llamo así el cinturón ese para que veáis como es debajo lleva el delantalcito este que seguramente tampoco se llama delantal pero bueno que veis va atado aquí pero da toda la vuelta lleva bragas vale lo cual me parece en detalle muy guay que las muñecas lleven bragas sinceramente bueno el kimono bueno tiene este acabado que luego yo cuando me pongo a hacer ropa y me rayo por los acabados después veo esto y digo jolín si ni los de pulip son capaces de sabes pero bueno y lleva pues estos calcetinitos y y estos zapatitos de tacón me apasiona lo que hacen los de pulip combinando tantos estampados diferentes porque esto luego se lo pone a alguien en la vida real y queda fatal pero en las muñecas no porque o sea me contarás tú cuántos estampados los de flores el de rayas el de cuadraditos de aquí pero bueno bueno viene con su peana como todas las pulips de stock y como no con su tarjetita identificativa o certificado de autenticidad como lo queráis llamar que es bueno supongo que aquí pondrá algo que aún no lo he traducido con el traductor de google pero obviamente pues no sé japonés no sé lo que pone sabes pues esta es la muñeca la verdad es que es que las pulips me encantan o sea las pulips me parecen muñecas muy monas y muy bonitas y que es verdad que quizás últimamente les hago más caso a las Dolphy Dream y tal pero es que las pulips me gustan y siempre me van a gustar o sea siempre van a ser como como mis favoritas entre comillas porque no tengo muñeca favorita pero no sé a las que les tengo más cariño porque con ellas empecé y aquí están sé que hay gente que deja de coleccionarlas cuando evoluciona a coleccionar Dolphy Dreams pero yo no porque me encantan y porque yo colecciono todo tipo de muñecas sabes entonces creo que en Dols Moya ya no está por si quisierais comprarla de todas formas os dejo la página por si acaso y si no pues en Pulip Style igual la podéis encontrar si la queréis y si no pues de segunda mano por Ebay no lo sé en fin por mi parte nada más que añadir espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima adiós